El baloncesto en sí ya vuelve a levantar expectación en el segundo campo, Ricky Rubio de Madrid. Las chicas del Combinado Nacional terminan de cuartas en el Trofeo Internacional de Barcelona de baloncesto en silla de ruedas. Bronze para la selección masculina de baloncesto en el Continental Class de Sheffield. Y recibimos una nueva felicitación de 50 aniversario, esta vez del entrenador de baloncesto Juan José San Juan. El segundo campus de baloncesto Ricky Rubio celebra del 9 al 14 de julio su segunda edición en Madrid, en las instalaciones del Brains International School La Moraleja. Seis días en los que cientos de niños pueden disfrutar de su gran pasión, el baloncesto. Además, segunda convocatoria de este campus y segundo año consecutivo que participan en el jugadores y jugadoras de baloncesto en silla de ruedas. Alejandro y Pablo Zarzuela, Fran Lara o Sara Revuelta fueron algunos de los jugadores que se acercaron hasta allí para compartir con los más pequeños una jornada del mejor baloncesto. Sobre todo para poder mostrarle a los niños que a pesar de tener una discapacidad puedes hacer deporte y que vean que no es un deporte de hospital, simplemente que es un deporte ya que poco a poco lo estamos profesionalizando y para nosotros es un orgullo. Una grandísima experiencia para los niños que escucharon atentos las explicaciones de Alejandro Zarzuela sobre los aspectos tácticos del baloncesto en silla y miraron con gran expectación la demostración práctica que le hicieron los jugadores españoles. Pero sin duda, el mejor momento fue cuando se sentaron en las sillas de ruedas y pudieron jugar con nuestros jugadores. Yo creo que es algo muy importante, al final el deporte adaptado siempre es muy minoritario, está muy atrás, nadie sabe que existe y sobre todo el problema es que se considera un deporte para gente con discapacidad como rehabilitación cuando realmente es deporte. Esto es baloncesto y a ruedas, es baloncesto, fíjate, ahí tienes a otros compañeros que son paralímpicos, o sea que realmente es un deporte y además viene muy bien, no solamente para que se conozca, se dé publicidad y la gente lo conozca, sino también hay mucha gente a pie que tiene una lesión jugando al baloncesto en silla y tiene una rodilla mal o la cadera mal y se tienen que retirar y no saben que existe el baloncesto en silla y que eso les permite poder volver a jugar al baloncesto. Otra modalidad diferente pero pueden llegar a jugar, de hecho nosotros tenemos una compañera que estaba en la selección femenina y ahora la tenemos con nosotras en la selección de batista en silla, o sea yo creo que es algo muy importante y que los niños de chiquititos se acostumbran a que el deporte adaptado es totalmente normal y que sigue siendo deporte con todas las normas. Risas, ilusión, una mañana en la que los niños pudieron vivir cerca de sus estrellas, primero compartiendo momentos con su gran estrella, el jugador de la NBA, Ricky Rubio, y después disfrutando de un baloncesto diferente al suyo, el baloncesto en silla. Creo que es muy bueno para tanto los niños que estén aquí como los que vienen y ven que son como los otros niños y puedan practicar el deporte. Un binomio que cada vez cobra más fuerza y que sigue creciendo año tras año. El pasado fin de semana se disputó el XXV Trofeo Internacional de Baloncesto en silla de ruedas Ciudad de Barcelona, en el que participaron tres selecciones masculinas y un combinado nacional femenino. Las selecciones masculinas de Gran Bretaña sub-22, Cataluña y Portugal ganaron todos los partidos a las chicas del combinado nacional, pero con marcadores de lo más ajustados. Un torneo cuadrangular en forma de liguilla en el que las chicas de Carrión acabaron de cuartas. Aún así hay que destacar a Vicky Pérez y Vicky Alonso, que brillaron por encima del resto de jugadores del torneo y se consagraron como las máximas anotadoras de la competición. La semana pasada se disputó en Sheffield el torneo Continental Class de baloncesto en silla de ruedas, con la participación de la selección masculina. Gran Bretaña, Países Bajos, Canadá, Japón, Polonia y España. Un total de seis países se daban cita en este torneo para medir sus fuerzas de cara al próximo Mundial. Y los españoles, después de cinco días de duro baloncesto, se terminaron colgando la medalla de bronce por detrás de Países Bajos y Gran Bretaña, que fue la justa vencedora. Una medalla de bronce que deja un sabor agridulce porque los españoles mostraron luces y sombras durante toda la competición, la penúltima antes de llegar a la cita mundialista. Ofrecieron su mejor versión venciendo a Japón, Países Bajos y Polonia, incluso ante su derrota contra Canadá, pero un juego muy mejorable ante los británicos. A falta de algo más de un mes para la cita mundial, los chicos de Oscar Trigo continúan su preparación para mejorar, ofrecer su mejor versión e intentar asaltar el oro mundial. Juan José San Juan, toda una vida dedicada al club de su vida, primero como jugador y luego como entrenador del CAI Deporte Adaptado. Un hombre entregado al baloncesto que nos envía esta cariñosa felicitación de aniversario. Quiero sumarme a la iniciativa de felicitaciones a la Federación Española Deporte para las personas con discapacidad con motivo de su 50 aniversario. Mucho ha llovido desde que allá por 1968 un grupo de visionarios apostaron por el deporte como vehículo de normalización para las personas con discapacidad física. Felicitar a deportistas, técnicos, directivos, estamentos y organismos que hacen posible el día a día de nuestra federación y de deporte para personas con discapacidad en general. Y no quiero olvidarme de todas aquellas personas que a lo largo de estos 50 años, a lo largo de esta pequeña historia han dado su vida, su esfuerzo, su trabajo y su colaboración para que el deporte, dedicado por nosotros, por las personas con discapacidad, goce de tan buena salud. Esperemos que sigamos dentro de 50 años podamos celebrarlo nuevamente. Muchas gracias. Gracias.